Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado al corazón a quien no tiene sentimientos Y me perdí creyendo en ti No se acaban con el corazón No se acaban con el corazón Y eso levanta de mi espalda compañía y nunca la he tenido un día Y según día Esa es decisión de Deciré Dejarte ahí Dejarte 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 Dejarte